En esa modalidad de contragolpe histórica de los italianos, sin embargo a partir de ahí Argentina quizás encontró su mejor forma. Sí, creo que ha sido muy importante los cambios que ha hecho José Martinazo. Me parece que han sido acertados. A mí me parecía que el cambio de David Paez... David Paez, la bocha de David es buena, es buena, Paez, ¡goooool! ¡Gol de Argentina, David Paez, 4-2! Muy buena la jugada de Argentina, adorbeció un poquito la bocha jugando rápido. El equipo italiano como siempre muy metido atrás, aprovechó ahí el individual de mano a mano frente a Orlandi de David Paez y luego empuja frente al arquero Barocchi. Pero lo más importante de esto es cómo Argentina mueve la pelota de lado a lado. 8 para el final del partido, esa media vuelta, es de Nalo García, Álvarez, ¡goooool! De Argentina, Pablo Álvarez, en el peor momento italiano, en el mejor momento de Argentina. Gran jugada de Nalo García, golazo de Pablo Álvarez. Faltaba el goleador argentino, cómo pelea Nalo esa pelota, lo ve a Pablo que siempre se desmarca. En 5 minutos quedarán, Álvarez, Álvarez, viene para Paez, va Emanuel García, ¡goooool! ¡Lazo! Un caño para el público, te diría, para levantar al público sanjuanino. Nalo García, Álvarez, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de Argentina, Pablo Álvarez, 7 a 2! 7 para Argentina, 2 de Italia, ¡ganó Argentina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!